Vamos entonces, fíjense, es muy importante, estaba ahorita comunicándome por aquí, por el teléfono, con, no sé si me escucha, Rodolfo Marcos Torres. Él me está enviando unas, uno, fíjense ustedes, sí, impresionante las imágenes del desbordamiento del río que sufrimos esta semana. Aquí está, él me da un conjunto de cosas, informaciones, informaciones. Esta es la subvenida que voló, es parte de la captación, limón que está ahí arriba, que es lo que vamos a limpiar ahorita, con un jumbo que ya está llegando. Todo este puente, que era el museo biológico, lo voló. Un deslave gigantesco, ¿no? Que no se veía desde el año 87. Lo hemos atendido, fíjate, aquí hay otro video. Estamos en este momento al puente, que va hacia el museo biológico, acá en El Limón. Como ustedes ven, ya se llevó una gran parte de la pantalla. Acá tenemos la captación de El Limón, que es parte de las cuatro captaciones, de los cuatro tomadiques, que suministran el 80% del agua a la parroquia El Limón. Ya el equipo de Hidrocentro está acá desplegado, estamos chequeando, supervisando, en este quinto día, después de las fuertes precipitaciones acá en el estado de Aragón. Nosotros venceremos. Estamos en tiempo real, Marco Torres, escríbeme. Si me estás viendo, Marco Torres, él está metido ya en el terreno, apoyando a la comunidad. Hemos metido a Reverol. ¿Qué me dices, Reverol? Tú, de El Limón. Reverol estuvo en El Limón. ¿Cómo está el apoyo logístico, las maquinarias, la reconstrucción de viviendas? Hazme un resumen bien sucinto, Reverol. Adelante, general en jefe. Gracias, mi comandante. Buenas tardes a todos los que integran la mesa de trabajo. Efectivamente, mi comandante, usted el año pasado aprobó el Plan Nacional de Gestión de Riesgos, y eso nos permite a nosotros establecer un monitoreo permanente para que en este periodo lluvioso, mitigar los efectos adversos a consecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos. Estuvimos monitoreando el mes de agosto, donde solamente en Aragua cayeron 446 litros por metro cuadrado. Sobre todo el 19 de agosto, mi comandante, cuando cayeron 95 litros por metro cuadrado ese día. Eso nos permite a nosotros disparar una alerta temprana y estuvimos monitoreando los días de septiembre. Ahí las montañas, pues, tienen una gran saturación por efecto de las lluvias. Y, bueno, establecimos un plan de alerta temprana. Usted también aprobó unos recursos importantes para recuperar 510 estaciones hidrometeorológicas que están funcionando de manera automática. Y la estación hidrometeorológica que está en Rancho Grande, en Argen Ripitier, nos alertó sobre este desarrollo de las grandes lluvias que estaban cayendo en la cara azul de la zona montañosa de Aragua. Y, bueno, eso se activó inmediatamente el sistema de gestión de riesgo y atendimos de manera de alerta temprana a la población del Limón. Allí, en los nueve días del mes de septiembre, cayeron la cantidad de agua que corresponde al mes de septiembre. Es decir, más de un 62% de lluvia en lo que corresponde al mes. Y inmediatamente activamos el sistema de gestión de riesgo, atendimos a la población. Ahí, por instrucciones suyas, se hizo un canal directo de abastecimiento. Enviamos 26, más de 26 toneladas de enseres, de insumos, en contacto permanente con las autoridades regionales y locales, con el gobernador Marco Torres. Y, bueno, tenemos una vía directa de comunicación para seguir enviando insumos. Ya establecimos el servicio eléctrico. El día martes, jueves y viernes establecemos los cuatro acueductos del sistema del agua. Hay 15 frentes de trabajo de obras públicas. Ya el ministro de Transporte también aperturó la vía de Ocumar de la Costa. En tiempo récord, se sacaron más de 3.500 metros cúbicos de arena, más de 200 volquetas. Y todo el equipo que usted ordenó del gobierno bolivariano, mi comandante, trabajando para solventar esa situación. En el año 87 hubo más de 100 muertos, cientos desaparecidos. Y, afortunadamente, debido a este sistema de alerta temprana que usted ordenó, no hubo ningún fallecido, afortunadamente. Bueno, gracias a Dios. Tenemos que estar prestando apoyo al gobernador Rodolfo Marcos Torres, a las alcaldes, alcaldesas, al pueblo, al Poder Popular. Activar la fuerza maravillosa de las comunas del Poder Popular. Y darle el apoyo directo a las familias. Me quedaron, me informan, más de 350 viviendas que ameritan reparación absoluta. Tenemos en línea al gobernador Marcos Torres. Actualízame, Marcos Torres. ¿Qué más le podemos decir a nuestro pueblo? ¿Qué más te puedo ayudar? Dime en qué te puedo ayudar, pero seas concreto. ¡Adelante, Marcos Torres! Buenas tardes, mi comandante. Me encuentro en este momento en el sector Caja de Aguas. Acá en el municipio de la Parroquia Limón. Exactamente estoy parado al frente de la capilla, la Santa Cruz. Y realmente acá está el santo sepulcro, mi comandante. No fue destruido. Todos los alrededores de la capilla fueron destruidos. Esto es un milagro, definitivamente. Todas las viviendas también bastante destruidas. Estamos hablando de más de 350, 400 viviendas que hay que rehabilitar. Y recorriendo todos los espacios. Hicimos una extraordinaria jornada de salud. Nosotros estuvimos recorriendo toda la Candelaria. Y también estuvo presente la misión Nevado. Hemos estado coordinando constantemente con el mayor general Reverol, con mi general Paredes, el Ministerio de Transporte. Bueno, los organismos nacionales apoyándonos con maquinaria amarilla. Es muy importante porque hay mucho sedimento, hay mucho lodo, hay mucha piedra que bajó de las montañas de Henry Pitier. Gracias. Me enviaste. Está todo destruido alrededor y solo sobrevivió el santo sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la foto. Bueno, si la cámara puede... Se apagó aquí. Vamos a mostrar bien la foto. Esta foto me la ha mandado Marcos Torres en tiempo real. Voy a ver si sale ahora, por favor. En tiempo real. Estamos haciendo el programa en tiempo real, en vivo y directo. Bueno, vamos a estar encima. Miren, yo quiero de verdad que avancemos por fase. Yo estoy aprobando aquí créditos por el orden de 450 mil millones de bolívares. Los créditos a través del Banco Bicentenario del Pueblo, la Clase Obrera, la Mujer y las Comunas, el gran Banco Bicentenario. Crédito a la Esperanza para atender 300 familias afectadas. Aquí estoy aprobando los recursos. Vamos a atención directa del núcleo familiar. El monto estimado por familia, aquí está establecido. De 1.500 millones, dice. Un plazo de repago de financiamiento de hasta 20 años. La forma de pago de acuerdo al ingreso familiar y el intercambio de saberes con la comunidad. El único recaudo, la cédula. Para estas primeras 30 familias. Si ustedes rinden la platica, le puede dar para más familias. Bien rendida la platica, se puede hacer más con lo que hay. Con menos, en este caso, que no es tan menos. Aquí firmo entonces recursos del Fondo de Desarrollo Nacional Fonden. 450 mil millones de bolívares para las familias afectadas del desbordamiento del río Limón. Aquí está. Cúmplase. Vamos a completar todas las obras. Limpieza de todas las avenidas, todas las calles. Reparación de todas las viviendas. Todas las viviendas que deben ser reparadas. Reparación de todas las viviendas. Y construcción de nuevas viviendas. En el caso de que haya que construir de cero. Nosotros sabemos hacer eso. Si somos algo bueno, es reparando y construyendo viviendas. Si somos buenos en algo, es en eso. Así que no fallemos. Yo quiero que eso quede muy bien. Y además, gobernadores del país, atención, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Vamos a estar pendientes de todos los ríos. Ayer estaba pendiente del río Caribe, que estaba inundada. El Manzanares, ahí en Cumanal, estaban haciendo unos trabajos también. Pendientes, pues, porque tenemos posicionándose el fenómeno de la niña. Y viene bastante lluvia para Venezuela. Yo creo que es bueno que venga lluvia. Pendiente de que llenemos todos los embalses del país. Y después administrar los embalses para tener agua en la sequía. Restituirle el servicio de agua a toda la familia. Hay que estar pendiente de todo. Pendiente de todo. De todo, de todo, de todo. Marcos Torres, ¿qué más nos puedes decir? Adelante, Aragua. Mi comandante, ahí le he acabado de enviar la foto desde la capilla. La Santa Cruz, donde habrá hemos vivido un milagro. Y aquí, junto al Poder Popular, a los jeces de calle, a los jeces de comunidad, a los jeces de VCH, hemos estado recorriendo el casa a casa, el caso a caso. Muchos comercios que, por supuesto, han sido afectados. Y que gracias a este apoyo que se acaba de aprobar, lo vamos a poder financiar. Hemos hecho un censo a través de Somos Venezuela, al detalle, visitando. Hoy hemos estado distribuyendo los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, a 486 familias. También hemos hecho una jornada de salud, de vacunación, donde se han atendido más de 4 mil personas entre el día de ayer y hoy. Bueno, desplegados en los diferentes sectores que fueron afectados por las fuertes precipitaciones. Nosotros estamos todavía, bueno, con la maquinaria amarilla, minchover, failover, rumbo. Bueno, en los diferentes espacios. Y, sobre todo, vamos a acelerar el tema de los yumbos por el tema del río Limón. Es importante hacer este dragado, porque estamos hablando de que la sedimentación que se acumuló en el río Limón superó los 5, 6 metros de su curso normal, de su curso, como quien dice, histórico. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de dragado muy, pero muy importante. Yo estuve conversando anoche, de 2 kilómetros aproximadamente, yo estuve conversando anoche con la vicepresidenta Adelcy Rodríguez también, por unas necesidades ahí, yo le informé a ella también. Y, bueno, que fue lo que le informé a usted anoche, que todos los días le hago el reporte correspondiente. Correcto, correcto. Aquí saqué la foto. Serví como secretario de prensa tuyo. Marco Torres, mira, aquí me está mandando también. La almiranta en jefa, gobernadora de Lara. Está pendiente de todo. La Carmen Teresa. Saludo. Aquí me dice, por TV Lara, canal 54, señal abierta, TV Lara, Servitel, canal 10, 1, canal 98, servirá también como sede de la teleeducación en el país, con Carmen Teresa Meléndez Rivas, la mejor gobernadora que ha tenido jamás el Estado Lara, la mejor gobernadora. Menos mal que llegó, menos mal que llegó a la gobernación del Estado Lara. Aquí me dice César Trompis, trabajamos en la dirección de 100% clases a distancia. Cuente con ese plan, presidente. Universidades de la casa para este periodo, hasta nuevo aviso. Así es. Bueno, gracias.